La economía de Panamá Cuando termine su administración, surgen problemas, denuncias sobre los malos manejos de la finanza pública. El estudiante Ángel González es un estudiante aventajado, siempre está activo y ha demostrado que es un muchacho muy inteligente, muy capaz de lograr el éxito, siempre está pensando positivamente. Veo que él en verdad está bien dedicado al estudio, él quiere ser alguien en la vida. Quiero agradecer y mandar un mensaje a toda la juventud de Panamá y a mi pueblo, de que sigan adelante, que no se rindan porque hay un futuro que le espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!